Arepa Doña Aleja, esta es mucha arepa. Un buen café se presta para hacer diferentes celebraciones. En esta oportunidad una recomendación para festejar el Día de Amor y Amistad. Bueno pues el café tiende a ser una de las cosas que más consumimos, que tiende a reunir mucho a la gente, uno sale a tomarse el café con una amiga, o con su pareja, con amigos, entonces es como el lugar ideal para celebrar este tipo de fechas. Bueno pues específicamente para el siguiente fin de semana, el sábado 19, vamos a tener la presentación de Ana María Arango, que es una niña que ha estado cantando varias veces con nosotros acá en el sitio. Es pues musiquita acústica, muy tranquila, para acompañar el ambiente, la gente que venga a acompañarnos ese día a celebrar con nosotros. La propuesta del café es acercar más a los colombianos a consumir nuestra bebida típica. Es el resultado de muchos años de trabajo en el café, específicamente trabajando con café comencé por casualidad cuando estaba en la universidad, pues como el típico trabajo para ayudarse uno con la universidad, y me enamoré del café definitivamente. Los colombianos no consumimos el café como deberíamos consumirlo, entonces es como realmente la propuesta del sitio, acercar más al colombiano y a la gente de Cali, a la cultura de un país que produce uno de los mejores cafés del mundo, pero que no lo consumimos. Una buena taza de café al lado de grandes amistades. A las mujeres, bueno, es un sitio que van a encontrar atendido por sus propietarias, somos dos mujeres las socias, para ofrecerles un muy buen café, un sitio muy agradable para que vengan con sus amigos, con su familia, con su pareja, entonces por acá los esperamos. Esta es una invitación Doña Leja, realiza Tatiana Arce. Esta es mucha arepa.